La Noche de Arte en Cortocircuito La Noche de Arte en Cortocircuito es una movida que se generó ya en la quinta edición que se surgió desde el movimiento de artistas independientes y donde se han sumado varias instituciones. Unlar es una de ellas, que es la segunda edición que se hace ya en la Unlar y bueno, la Sala Caliber presenta para esta ocasión un artista riojana que se llama Karina Favaro. Karina Favaro es escultora y ella presenta la muestra que se denomina Integración. Nuestra muestra fue pensada para el mes de agosto porque se iba a hacer una exposición que iba a durar un tiempo pero por las medidas de fuerza y todo eso no se llevó a cabo y bueno, se aprovechó este evento para presentar las obras. Bueno, en realidad yo trabajo diversos materiales, tiene que ver con la naturaleza, con la conexión con la tierra. Estoy trabajando desde hace mucho tiempo lo que es la piedra, la madera, la combinación de materiales, por ejemplo, piedra y acero inoxidable, hierro y madera y travertino y alabastro, bueno, diferentes materiales y el diseño es una síntesis de flores, de lo que tiene que ver con nosotros, con la tierra que damos un paso y estamos en la montaña y disfrutar eso. Pero es una síntesis.